No dejó la pelota en la cabeza de su armadora. La dupla de Rose Osobi, un abrazo grande para él, para Momo, para Lucio Alberto Soria, para Laura Andrea, para Belu, para Nere, para Julio. Complicaba la recepción de San Lorenzo, arriesgó o hasta vino. Estaremos lógicamente en vivo en la pantalla de Deporte B. La agarró muy abajo, la mandó muy afuera. Y entonces, atrás con lo que le quedaba. Dejándose equipo a uno cuando estaba complicado. Terrañi, que es una de las jugadoras con menos estatura y más picante, más condimento. Mari Frontera, un abrazo enorme para ella, qué linda final, dice Eric Otero. San Lorenzo River, Gabriel Giraudo. River, vamos a ver si el set anterior, tan largo, tan cambiante, tan díscolo, termina de impactar emocionalmente. Por ella, San Lorenzo. Doble golpe y la pelota había quedado muy afuera. La libero Marceca. Es un saco de recibo el de Tazara. Poderoso, pero no encontró cancha en este caso. Antone Lafortuna. Nuevamente, ante Eliana Pérez. Dos consecutivos. Para que San Lorenzo respire aliviado. Lo empata San Lorenzo. Y la gente grita. Puede haber gole. 15-14. Entra en el círculo del error River. En un círculo virtuoso de autoestima. San Lorenzo que gana 20-15. El partido en el cuarto lo perdió 25-23. Y por eso hemos llegado ahora a la definición. También mañana tendremos, este sábado, el palo por palo. Con toda la gente de San Lorenzo fue una noche. Que más allá que hoy le toca ganar a uno o al otro. Que empecemos a mirar desde el profesionalismo. Y por eso, en análisis, es completamente abierto. Para todo lo que participe, Miguel hay premio. Para todo. Sí, por supuesto. 7-5. La pelota es un punto. Con las manos en el cielo. Elinso sigue agrandando la ventaja. Elina Rodríguez tiene 7 puntos. Relosamente, Moriondo caminó por detrás del armador. Y Micaela Tazara ya suma 12 puntos. Es una figura vital del partido, claro. Pero usala porque estaba adelante. Justo, dos jugadoras fundamentales. Va a Tybre porque fue un partido cambiante, ciclotímico. Un error te da una vida más. Pero un error propio en este caso. Porque otra vez la recepción había sido vendida sobre la red.